¿Qué es lo más genial que has hecho por accidente? En el primer turno de barman, recogí una botella de licor bastante caro, patrón añejo. Se me resbaló de la mano, levanté el pie para frenar la caída de la botella para disminuir la propagación del vidrio roto, y la botella terminó descansando sobre mi pie extendido completamente ilesa. El único cliente que estaba ahí, turno de apertura lenta, lo vio todo y se asustó, pensando que he sido barman durante décadas. Nunca me he sentido más orgulloso de mis reflejos. Como barman tengo que decir que estoy impresionado. He evitado que muchas botellas se rompan al levantar el pie, pero nunca he conseguido que se equilibren sobre mi pie. Estaba totalmente borracho el sábado pasado por la noche en el bar, y escuché a alguien gritando dentro de un local de galletas como a las 2 de la madrugada. Así que corrí borracho porque desde la ventana parecía un viejo amigo mío, y pensé que tal vez algo andaba mal. Entré y decidí que quería sorprenderlo corriendo y abrazándolo por detrás. Así que lo abrazo y grito adivina quién es, Maudito. De repente, las pocas personas en esta tienda de galletas nos derriban y nos tiran al suelo. Estoy más que arruinado, así que me quedé ahí con mis brazos alrededor de mi amigo mientras la gente estaba encima de nosotros. Alguien entonces grita tengo su arma. Sí. No solo este tipo no era mi amigo, sino que de hecho estaba robando este lugar. Acababa de detener un Maudito robo en estado de embriaguez. Aparentemente cuando lo abracé y grité adivina quién, se asustó tanto que dejó caer su arma permitiendo que los demás entraran y lo sometieran. Así es como voy a detener todos los robos a partir de ahora, con la línea adivina quién es, Maudito. Normalmente corro gritando tengo que cagar. Lanzando a casi todo el mundo desprevenido, pero tu línea es mucho más interesante. Normalmente, ¿con qué frecuencia evitas los robos? Suficiente para necesitar una frase pegadiza. No lo suficiente para necesitar un disfraz. Marqué un gol en un partido de fútbol. Soy pésimo en los deportes. Siempre lo he sido. Pero, en séptimo grado, me inscribí en un torneo de fútbol durante el almuerzo. Como era de esperar, fui horrible. Todo lo que podía hacer era correr, y ponerme en el camino del equipo contrario. Pero un día, estaba cerca de la portería que defendía el otro equipo, mientras casi todos los demás jugadores volvían del otro lado del campo. Uno de mis compañeros de equipo pateó el balón con fuerza en mi dirección. Alguien gritó mi nombre. Vi la pelota. Levanté las manos para bloquearla. Recorde que las manos no están permitidas en el fútbol, y me agaché. La pelota golpeó mi cabeza y rebotó directamente hacia ahí dentro de la portería. Para sorpresa de todos, ganamos ese juego. Nunca volví a jugar al fútbol. Eso es lo que se supone que debes hacer cuando llegas a la cima. Retirarse. Detuve a una señora en un paso de peatones porque su ropa interior estaba sobresaliendo de la parte de atrás de su falda. Parece un error en el baño, tal vez. Ella se bajó del paso de peatones en unos dos segundos. Un vehículo que giraba a la izquierda a alta velocidad chocó contra coches aparcados justo al lado de donde ella habría estado parada. Ella habría muerto. Es increíble. Menos mal que no te dio vergüenza contarle lo de su falda. Un tipo lo hizo una vez para decirme que mi vestido estaba pegado a mi mochila y mi ropa interior estaba sobresaliendo, y yo lo aprecié mucho, y ni siquiera me salvó la vida. Escuela secundaria. Habían dos niños en el pasillo. Niño 1 le lanzó, jugando, su botella de agua a la espalda del niño 2 justo cuando yo estaba pasando. La botella rebotó y yo la agarré con la mano sin mirar o incluso sin girar la cabeza. Y me quedé en blanco con una expresión indiferente mientras lo hacía. Se la devolví con cara de póker, pero estaba perdiendo la cabeza y me sentía como el maurito Spiderman. Hice lo mismo con la pasta que se caía de un estante de un supermercado, y el chico a mi lado realmente me felicitó. Agarré lo que tenía que comprar, y me fui a sonreír a otro lado jaja. Tenía auriculares al caminar por el centro de una calle muy transitada. Un chico casi me golpea con su bicicleta al bajar por la entrada, así que lo detuve por el manubrio. La madre vino corriendo por la entrada y yo pensaba, oh, genial, una cara. Después de quitarme los auriculares me agradeció con pánico por evitar que su hijo saliera volando a la calle cuando pasaba un coche. Nunca me di cuenta de que pasaba por ahí. Jesus, eso es increíble. Salvaste al niño. De camarera en la universidad llevaba una enorme bandeja de platos sucios del comedor a la cocina por un pequeño pasillo. Me resbalé con un poco de agua, me caí de culo pero me las arreglé para mantener la bandeja perfectamente nivelada y no derrame nada. No fue un gran logro pero méritó tener que limpiar durante la siguiente media hora. Mi hermana una vez atrapó un vaso lleno de cerveza que alguien golpeó accidentalmente en una mesa. Ella lo hizo en el más perfecto movimiento, y atrapó todo el líquido que ya estaba fuera del vaso debido al impulso. Ella fue la persona más sorprendida de la mesa. Estábamos jugando un juego de esquivar el balón, y como había demasiada gente en los bancos, el entrenador decidió añadir una regla, cualquiera que pueda lanzar el balón directamente al aro puede entregar inmediatamente a todo el mundo. Tenía una de las bolas en la mano cuando dijo eso, y en el momento en que hizo la señal de continuar el juego, lancé la bola al azar, porque tengo la peor puntería de la historia, y de alguna manera fue directo a ella. Nunca logré hacerlo por segunda vez, pero me sentí orgulloso durante todo el día. Accidentalmente di un giro de 360 grados en mi coche mientras conducía por una carretera helada en invierno. Casi me cago encima al ver que el poste de teléfono se acercaba, pero contuve el giro y seguí conduciendo como quería hacerlo. Corregí accidentalmente un derrape cuando perdí el control de mi coche en una carretera helada. Pisé demasiado fuerte los frenos y noté que mi coche empezó a derrapar hacia la izquierda. Instintivamente, solté el acelerador y giré el volante a la izquierda, para que se desviara, y mi auto volvió a conducir en línea recta. Tiré una bola de papel en la taza de los profesores en lugar de la papelera. Alcancé mi punto máximo ese día en séptimo grados. Compré a alguien una Coca-Cola sin mirarla y tenía su nombre en ella. Conseguí una Coca-Cola de una máquina de refrescos y tenía mi nombre en ella. ¡Qué sensación tan genial! Una vez estaba conduciendo una bicicleta para niños en pequeños círculos. Así que fui un poco demasiado apretado en mi círculo, terminé en horizontal con mi bicicleta, terminando con solo el lado del pedal tocando el suelo, hice un giro completo de 360, y luego volví a subir como si fuera un movimiento de BMX de 1000-1000 de dificultado o algo así. Yo era un salvavidas en el océano. Estaba teniendo un día de mierda, y encima mi almuerzo se pospuso una hora. Me dirigí desde la playa al hotel más cercano para comer. Cuando salía del restaurante oía una multitud de gente gritando cerca de la piscina. Cuando bajé las escaleras, vi a un niño pequeño flotando boca abajo en el agua. Inmediatamente saqué al niño y le di respiración de rescate hasta que llegara el paramédico. Al día siguiente los padres bajaron a mi puesto para darme las gracias. Al principio, los médicos les dijeron que no podían tener hijos, pero unos años más tarde fueron bendecidos con este joven. Su único hijo. La madre me dijo que yo era su ángel de la guarda ese día, no soy una persona muy religiosa, pero esta historia me pone la piel de gallina sabiendo que yo era la persona adecuada en el lugar adecuado, y en el momento adecuado para ese chico. Empecé enfadado por el cambio de hora del almuerzo, pero este fue el resultado. Hablé con seis oficiales de policía con LCD. Olvidé que había consumido drogas y parecían amistosos, así que me acerqué a ellos, y les pregunté si realmente solo podía llegar a la estación de tren usando las escaleras mecánicas, porque mi perro las odia. Uno de los oficiales empezó a hacerme preguntas sobre el perro, raza, edad, etc. Pero era el perro de mi amigo, y yo no soy una persona de perros grandes, así que no lo sabía. Afortunadamente eso no era nada sospechoso para ellos, y me explicaron lo obvio, que no era posible llegar a la estación sin la escalera mecánica, du. Cuando el perro y yo llegamos al final de las escaleras, me di cuenta de que acababa de hablar con una tonelada de oficiales bajo el efecto del LCD, voluntariamente, y me sentí rudo y también abierto de mente ya que no soy de una comunidad amigable con la policía. También estaba muy feliz de que los oficiales de policía hubieran sido tan amables conmigo y que aprendiera algo sobre el perro. Le dije a mis padres que llevaría a la pierra que recogía un lado de la carretera al refugio después del fin de semana largo, creo que era el día del trabajo. Olvidé llevarla la mañana en que abrieron de nuevo, y de alguna manera terminó accidentalmente viviendo con nosotros durante 10 increíbles años hasta que falleció. Sobreviví lo suficiente para retirarme y cobrar una pensión. Cuando era niño, mis primos y yo estábamos afuera, y jugaban a atrapar con una pelota de fútbol. Estaba sentado en una silla sin prestar atención, estiré mi brazo para estirarme y al mismo tiempo, mi primo dejó pasar el balón cuando se le vino encima. Estiré mi brazo y lo siguiente que sé es que la atrapé perfectamente sin siquiera mirarla. Con mi mano no dominante, debo añadir. Me enfadé, así que arrugué un recibo y lo tiré a la pared. Rebotó y aterrizó en un jarrón sobre el mostrador. Me detuve y pensé bueno, no puedo enojarme después de presenciar eso. Estaba haciendo un recorrido por uno de los edificios del gobierno de los Estados Unidos, creo que la capital, pero no estoy seguro, durante un viaje escolar. Durante el recorrido, el guía nos mostró un candelabro y preguntó si alguien sabía cuánto valía. Aleatoriamente, respondí algo así como 4.7 millones como si ya supiera la respuesta. Resultó ser la respuesta correcta, el guía turístico dijo, parece que alguien ha estado investigando. Ninguno de mis amigos me creyó cuando les dije que no sabía la respuesta. Pero yo sí me creí. Mi esposo y yo pasábamos por una pequeña universidad, y vio un cartel que anunciaba una conferencia sobre percepción extrasensorial. Le respondí, sí, y ni siquiera tienes que preinscribirte, ya saben que vas a venir. Mi primera, última y única perfecta broma. Una mañana estaba haciendo huevos para el desayuno. Rompí el primer huevo y tiré la cáscara sobre mi hombro en el fregadero. Hice esto tres veces más y cada cáscara aterrizó directamente en la anterior formando una torre de cuatro cáscaras de huevo. La situación era una locura. ¿Qué es lo más genial que has hecho por accidente? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!